El Ejecutivo busca estar presente en las revisiones del presupuesto del próximo año, dijo el Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien pretende tener reuniones periódicas con el Presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso. Para ver cuáles serían los mecanismos de discusión, en qué podemos ayudar y colaborar nosotros para que cualquier revisión que se le haga al presupuesto, nosotros estemos participando en ella. Para que una vez que llegue al pleno ya llegue depurado la propuesta del Congreso. Ustedes saben que la Comisión de Finanzas tiene la posibilidad de hacerle cambios antes de entregarlo al pleno.